Si podemos ayudar al mundo Cambiar la historia en un segundo Si ayudas se hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si eres un líder de la vida Cambiar el mundo es alegría Y está de moda ser el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte que haces Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Y vamos a salvar al mundo Vive tu vida, la realidad Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas celos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos Chávez corazón del pueblo ¡Actívate! Tú sabes que nosotros somos los que te gustamos Y te ponemos a bailar De corazón De corazón De corazón De corazón Mucha vez de corazón Si, yo quiero un mundo sin pobreza Quiero el amor como bandera Te aseguro que te hará crecer Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Si, yo quiero un mundo sin heridas Yo quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre, siempre el bien Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Dale alegría Dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas felos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos Chávez corazón del pueblo ¡Actívate! De corazón De corazón De corazón De corazón Mucha vez de corazón Un pueblo unido Que da el ejemplo Ya juntos somos más Mucha vez de corazón De corazón De corazón De corazón Mucha vez de corazón Vive tu vida, dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría No pongas felos, grita el mundo entero Si viviremos y venceremos Si viviremos y venceremos Chávez corazón del pueblo Los que quieran patria Vengan conmigo ¡Vengan conmigo!